Hola gente como están, bienvenidos a otro video, vamos con el análisis post partido Brasil sub 20 vs Bolivia sub 20 Que le falta a esta selección, un poco del análisis de cada jugador, que podemos planear para el siguiente partido ante Chile y Perú Y bueno, que opciones tenemos, jugador destacado, jugador malo y jugador a tomar en consideración Comenzamos con una alineación del 4-4-2, yo se que la mayoría me va a decir que comenzamos con un 5-4-1 pero no Aunque no me crean un 4-4-2, vamos con, desde el arco no, Mariano de Sousa le pongo un 4 puntuándolo Porque vi que es un arquero que se colocó muy nervioso al principio pero poco a poco fue agarrando el ritmo del partido Y lo vi más seguro en los minutos finales, si le pongo un 4 porque es, a pesar de que tiene una saga muy despistada Es un buen arquero, sacó buenos balones, algunos de suerte sí, pero otros como el tiro libre que se tiró Si no han visto el video, les resumen, lo tengo en el canal, lo pueden buscar Y véanlo, vean su atajada, que fue al estilo Rojas, porque ese tiro lo colocaron muy bien y lo hizo muy bien también, el atajado Ahora vamos con Medina, Medina por días Uy, Medina, Medina ha sido el jugador que ha perdido más balones en esta vida Porque no pudo ganarle ningún duelo individual a Gustavo Maia Que fue el jugador que más perforó el área de Bolivia en el lateral derecho que estamos muy flojitos A ver, en el cambio entró Elio Salazar que también estuvo nervioso Y para mí, no lo voy a tomar en cuenta en puntuación porque no estuvo los 45 minutos Así que lo dejamos de lado Sebastián Álvarez para mí me parece el próximo central de la selección boliviana Si no han visto el partido completo, búsquenlo en la Confederación Brasileira de Fútbol Y ahí tienen el partido completo Donde van a ver que Sebastián Álvarez es el hombre que más balones ha sacado Sacó como 5 ocasiones de gol claras Para mí, uno de los jugadores más infravalorados Y que en este canal se le da un reconocimiento Yo le puntúo un 4 por todo lo que ha sacado Leonardo Zavala estuvo un poquito flojito en la marca Es verdad, sacó algunos buenos balones Pero no vi ese gol del líder Creo que cuando le dan el cintillo, no lo sé Creo que le falta algo más para dirigir esa selección Yo no lo veo como un líder por el momento, ¿no? Porque no dirige, no grita Lo vi muy mansito por esa parte Pero a ver, en defensa lo vi como un central sólido Si bien se le escapó el segundo gol Yo creo que por las demás intervenciones yo le doy un 3 Pero yo creo que debe agregarle ese liderazgo que le falta Le falta un líder a la selección Manrique Espinosa, un jugador que no tuvo bastante acción Pero fue atacada a su banda Si bien su banda no fue tan perforada como la de Medina Pienso que, no sé, me preocupó mucho Porque por ahí le entraban Iba a ayudar Pero yo le voy a dar un 2 porque no vi que tenga una asociación con Cuellar Porque debería haber una asociación con Cuellar y Espinosa Él dándole balones a Cuellar y que Cuellar trate de hacer o generar lo poco que hace Bolivia Luis Rodríguez lo vi más seguro Y de hecho le metió más seguridad a la selección que entró en el segundo tiempo Y potenció más el ataque Entonces yo le daría a Luis Rodríguez como un 2 Igual a un 2 Si bien no lo vi mucho tiempo Yo creo que puede ser un lateral izquierdo que se va a consolidar más adelante Ahora vamos con el medio campo Mauricio Álvarez le doy un 1 porque estaba súper desaparecido No le voy a dar 0 porque no existe el 0 Le voy a dar 1 porque nunca escuché que haya intervenido en algo Solo estaba correteando Pocas veces tocó el balón Y no estaba jugando de central Aunque sí es un central pero no estaba en la saga Estaba más como un mediocampista O si no como un libero Veanlo así como un libero que estaba tratando de apoyar Pero no me pareció mucho Le doy un 1 porque no se notó su función Pablo Baca entró pero tampoco no vi mucho de su actuación De hecho ni siquiera llegó a tocar el balón Pocas veces las que tuvo que intervenir Así que yo también le doy un 1 Joe McQuer como el jugador más destacado Yo le doy un 6 Tal vez por ahí un 7 Jugador que ha bajado hasta el lateral Ha ayudado a la creación del juego Tuvo 4 ocasiones Y yo creo que si se complementa muy bien con Robson Matheus Si esta dupla se entiende Más adelante va a ser el peligro para todas las elecciones Porque parece Y me pintó muy bien Que Cuellar se entendiera con Robson Matheus Porque ambos tienen una excelente técnica Carlos Abastoflor sacó algunos balones Y bueno hizo lo que pudo Yo le doy un 3 Interesante lo que hizo Robson Tomé Bueno estuvo un poquito flojito al día de hoy Le doy un 4 porque Trató de hacer algo con lo poco que generaba Bolivia Creo que se vio más opacado por Cuellar Porque generalmente Robson Tomé es el que siempre destaca en la selección En la sub 15 Y ahora lo vi muy apagado Daniel Lino Muy pocas intervenciones Yo le daría un 2 Pero quiero verlo en los 45 minutos Lo vi en los minutos finales Y no podría dar una evaluación a ciencia cierta José Briceño como el supuesto delantero Que yo más lo he visto en el medio campo Estaba ayudando mucho Y si, tuvo buenas participaciones Triangulaciones junto a Robson Mateus Y trató de generar algo en el lado O en el sector derecho Yo le doy un 4 Miguel Terceros Yo le doy un 5 Increíble lo que hizo ese chico Generó un tiro libre Generó faltas Con 16 años ha hecho mucho Por esta selección Para mí, bueno Lo voy a hablar más adelante Pero me pareció un jugador muy destacado Ernesto Adiri No, perdió mucho los balones Lo vi muy desconcentrado Y un poquito nervioso Adiri es un buen Un buen delantero Pero le falta alguito No sé Le falta un buen acompañante Y por ahí lo vi muy solitario Ayudó en la defensa Estuvo en la creación Pero luego cuando Tocaba ir Yo que sé Un contragolpe Se guardaba el balón No le pasaba a los compañeros Y eso no me parece a mí Creo que En conjunto La selección hasta ahora No está bien Individualmente Lo hacen de manera espectacular Cuellar Terceros Por ahí Dobson Tomé Una de Abasaflor Sebastián Álvarez De Sousa Pero los demás Están muy desaparecidos Y al final José Flores Que no hizo nada destacado Solo corrió Hizo la marcación Hizo la marcación Correspondiente Y yo le daría un 2 Bueno esta fue la evaluación Ahora vamos con la otra parte Del video Bien El partido Lo dominó Sin duda Brasil Brasil fue la que dominó El primer El primer Y el segundo Tiempo Bolivia Quiso proponer Algo Los últimos 15 minutos Habrá tenido el balón Yo que sé 5 minutos Y estoy exagerando Pero no No podía Desde el medio sector Le ganó Brasil Y estratégicamente Lo hizo bastante bien Bolivia Estaba muy acosalada Balón que Entraba al área Balón que O los rechazaba El central O los sacaba De Sousa O iba al palo O lo fallaban Porque Brasil fácilmente Nos podía hacer 6 goles Y en esto No estoy exagerando La gente que vio el partido Me lo va a Consoborar Ustedes lo pueden ver Ustedes véanlo Y me dan su apreciación Ahora vamos con Lo más flojito De Bolivia No voy a poner lo peor Porque son chicos Que aún les falta madurar Medina Es lo más flojo Que en estos 3 partidos Ante Paraguay Los dos amistosos Y ante Brasil He visto bastantes carencias Desde el lateral derecho Que si Más bien La gente me dijo Que lo veía Como una función Más ofensiva Y si puede ser Porque en Bolivia Los laterales son más Ofensivos que defensivos Pero Pienso que No sé Siempre tenemos El mismo problema En el lateral derecho Y es un tema Que debemos Resolver Para mí Si llega Al sudamericano Se lo va a quitar Jairo Quinteros Fija Que va a ser Jairo Quinteros En ese lugar Y va a ser de mucho bien Porque es un jugador Que tiene bastante trayectoria En el fútbol nacional Tiene Buenos partidos Está a un excelente nivel Jairo Quinteros Y próximamente Se va a incorporar A la MLS Al Inter de Miami Diego Medina Yo creo que se va a perder Tal vez Tuvo unas buenas intervenciones Pero Por culpa de él Por así decirlo Entre comillas Se generaron Varias ocasiones De peligro Ahora vamos Con lo más Descratable De Bolivia Que es Jaume Cuellar Jaume Cuellar Fue el único jugador Que apoyó Intensificó El juego De Bolivia Y tiene Un gran toque Gran toque De balón Manejo De balón Y es increíble Lo que puede hacer Con tan poco Generó Bastantes ocasiones Estuvo un individual Que lamentablemente No le pebó muy bien Pero Se hizo Se hizo a 5 jugadores De Brasil O 4 Era no sé Vean el video Ya no sé No sé contar Pero bueno Para mí Uno de los más destacados Y el debut De Miguelito 16 años Este jugador Que está en el Santos De Brasil Lo hizo espectacular Se desegateó Al equipo De Brasil Así de simple Chicos que tienen 19 20 años Que están en el fútbol De la primera división De Brasil Estuvieron desegateados Y hasta se cayeron En el piso Y no estoy exagerando Vayan a ver Les resumen Si quieren el partido Los últimos 20 minutos Y van a ver El show De Miguelito Que para mí Para esta selección Sub-20 Fácilmente puede Pelear un lugar Y se puede quedar En el plantel titular O en la alineación titular Pero Pienso que no es su momento A pesar de que Es un jugador avanzado Y es un genio Del fútbol Pienso que Mejor que vayan A la sub-17 Que la va a partir Ahí Yo se los prometo Es un jugador Que lo tienen que seguir Síganlo Porque Se van a maravillar Con lo que hizo Sobre todo A los jugadores De Brasil Esas jugadas Dignas Dignas De verlas Y colocarlas En una recopilación De skills Muy bueno Este jugador Ahora si Vamos con la fórmula De Farías Que aún está En desas dojo Farías generalmente Tienen la mentalidad Ganadora La mentalidad De que No tienes que achicarte Haciendo que ir A pelear al rival Y en esta selección Sub-20 No se ha visto Nada de eso Es más Pienso que está En desas dojo Y próximamente Lo vamos a ver Yo sé que mucha gente Ahorita está desilusionada Que dicen que esta selección No vale 2 pesos Pero Denle tiempo Y van a ver Que va a madurar Esta selección Y al final Que nos espera Ante Perú Y Chile Ya finalizando el video Me preocupa No esperen Resultados buenos Yo sé que La mayoría de la gente Está emocionada Porque está Jaume Cuellar Son Tomés Bala Miguel Terceros Podría estar Yo que sé Sebastián Melgar Diego Pasado Pero Es una selección Que aún está desarrollándose No podemos exigir Resultados de la noche A la mañana Cuando El proceso Del anterior Sub-17 Nos está llevando A la continuidad De ahora O sea No se está continuando Con ese proceso Sino que se está armando Una selección De cero Y hay selecciones Como la brasilera Que están Sosteniendo El Este Pues La continuidad El proceso Desde la sub-15 Sub-15 Sub-17 Sub-20 Sub-23 Más adelante Y eso Son los procesos Cuando los sigues Tienes resultados Y Brasil Tuvo resultados Bolivia no Porque aún está En desarrollo Y veremos Que es lo que puede hacer César Farías Armar un buen plantel Ojalá que sí Tiene buenos jugadores Espero que sí lo haga Falta Un poquito Flojito El lateral derecho Lo podemos cubrir Falta en el medio sector Hombres Que Necesita Bolivia Jugadores Jugadores que le metan No sé Ganas Falta Aunque no me crean Falta un Moisés Villarreal Por ahí Falta un Henry Vaca Que tenga ese liderazgo Que te grite Que te haga sentir El cariño de la selección La verde Los colores Falta eso Y bueno Hay que esperar Que maduren Espero que ante Chile Hagamos algo distinto No esperen los resultados Lo vuelvas a repetir No vuelvan Digo No esperen los resultados Y que vamos a ganar Hay que ver Veremos el siguiente partido Como una opción de mejora Y el siguiente igual Así Hasta llegar al sudamericano Y vamos a ver Todo este proceso Si hemos evolucionado o no Nada más gente Esto ha sido el video Espero que les guste Y nada más Yo me despido No sé si ha sido Corto o largo Yo creo que es Súper largo Pero espero que se vea